No, si te escucho, pero yo te quiero Pero no me grites más Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar No, no, no ¿Qué pasa, Gago? Nada, dormí ¿Pero qué no te va a pasar nada? Estás temblando, ¿qué pasa? ¡Gago! Perdóname, mi amor, que haya caído así sin avisarte, pero... Es que tuve una discusión muy grande con mi hermano y necesitaba verte No, no, no hay problema Te sirvo algo para... para tomar No, mi Dios, no, no Gracias Toma, mi amor No, gracias, querida, no ¿Estás segura que está todo bien? Está todo bien No, gracias, querida, no Hacía mucho que no tenía esa pesadilla sola ¿Qué pesadilla? Una que... Que aparece todo el tiempo y se repite y... Contame Imagínate una escalera, ¿no? Y en la punta de esa escalera hay una puerta que está un poquito abierta Y hay alguien que me parece que soy yo Que quiere ver qué hay atrás de la puerta Entonces empiezo a subir Y de repente Escucho un disparo Y mirá, mirá cómo se pone la piel, mirá Se me congela la sangre, mirá ¿Y? Y nada, y ahí me despierto siempre Y me despierto agitado Y me da miedo Ay, ya, vos vas a tener miedo de un sueño Vivís acá rodeado de peligro y vas a tener miedo... No, sí, pero los peligros de uno vive acá son otra cosa, ¿entendés? Porque uno conoce, entonces ya sabés qué tenés que hacer En cambio uno le tiene miedo a lo desconocido A lo que no conoce a lo que da, lo que es misterioso, ¿eh? Vení, me voy a la cama ¿Qué? 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 Pero vos no me escuchás a mí cuando yo te estoy contando una cosa que para mí es importante Vos me tenés que escuchar y vos no me decís Vamos a la cama, que no, no, no Vos no me escuchás Vos a mí no me escuchás Yago, vení acá Yago, vení acá Yago Vení, un beso, vení, necesito un beso ¿Qué pasa? ¿Esperás a alguien? No Perdón, señora, había entrado un señor acá recién Ah, usted, le están robando el auto ¿Qué? No, ¿cómo lo puede ser? Sí, bueno, el Mercedes Gris es suyo Sí, es mío Se lo están choreando, entonces, hermano Está ahí loco ¡Santra! Te salvé la vida Un poquito te voy a preparar café Así me gusta que pienses todo el tiempo en mí Bueno, me voy Porque no quiero que hierva ¿Vos estás loco? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada Cumplí con lo que vos me pediste Llevé a los franchutes a cazar Pero cuando apareció el puma, le tiré y le re Estarías en pedo, seguramente ¿Y eso a quién le importa? Lo que importa es que el puma mató al francés Y el otro escapó Y si yo aparezco Voy en cana otra vez, Ramón Pero vos también vas a ir adentro ¿Qué querés? ¿Qué querés? La mitad de lo que te dieron la voz No, 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 no Dame la plata, no tengo plata Entonces voy a la policía y le cuento todo Dame la plata, Ramón Una cosa, gringo de mierda, ¿por qué no te voy a dar plata? ¡Amor, no me da plata! ¿Ringo? ¡Ringo! ¡Ringo! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ramón? ¿Qué haces aquí, regal? Mira que andábamos, amigo. Ando buscando a Lingo Peralta. ¿Vos sabés algo de él? No, no. Parece que anda enredado en el asunto de los cazadores franceses. El conserje del hotel me dijo que los vio salir juntos hace dos días. ¿Vos sabés que el gringo es pa' quilombo siempre, así que... Pero la cosa parece más grave ahora. Hay un francés muerto. Y otro que está boqueando en el hospital. Bueno, si llegás a saber algo me avisás, ¿no? Aguirre, contá conmigo para lo que quieras, vos sabés cómo es. Chao. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que haces es para pasarme factura No, uh, no, no Te quiero a ver si me entendés una vez por todas Que me escuches una vez Te quiero decir algo Estás con dos tipos a la vez Estás con dos tipos, eso te estoy diciendo No te metas No es eso, te estoy diciendo que es peligroso A ver si me entendés A mí también me gusta la guita Pero estás con... Se te mezcla Estás peligroso Mirá, surdo, ya estoy cansada de las migajes Esta vez lo quiero todo Y si no querés seguirme, no me sigas Pase de siempre Pará, pará No me toques No me toques